Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Cruz Padilla y hoy te traigo un video tutorial muy hermoso inspirado en el Día de los Enamorados. Este tema o este proyecto es parte de la clase número 1 de la segunda temporada de Convierte tus Globos en Arte, edición enamorados que tuve el día de ayer por un en vivo y hoy te lo traigo como video tutorial para que tú lo puedas realizar y compartirlo por mis redes sociales. Así que bueno, vamos a iniciar. Para ello vamos a utilizar globos, solamente globos 260. Para realizar nuestro proyecto principal van a ser estas lindas flores, así vamos a realizar 5 flores iguales a esta, yo te voy a enseñar el paso a paso de cómo realizarla. Así que bueno, vamos a utilizar nuestro inflador manual de doble acción y yo lo estoy haciendo en este tono morado, voy a inflar mi primer globo, 260, a 5 puffs aproximadamente, saco un poco el aire y anudo. Esta flor se inicia haciendo un look de aproximadamente tres deditos. Primero lo voy a utilizar como referencia para hacer los otros, ¿sí? Que queden aproximadamente del mismo tamaño, mientras más pequeña, más bonita se ve la flor. Entonces esto lo voy a repetir cinco veces. Cuatro y lo voy entrelazando, ¿ok? Cinco. Ok, me queda una flor así normal, me faltó buscar lo que es el globo dorado para hacer lo que es el centro. Necesito un globo dorado, por acá tengo un excedente, ¿sí? Y ahora vamos a realizar en la parte de trasera, vamos a hacer cinco pellizcos, de esta forma. Cinco pellizquitos, así, ¿sí? Lo voy a hacer una burbuga y la convierto en pellizcos. Otra burbuja y la convierto en pellizcos. Voy a hacer cinco pellizcos unidos. Tres. Saco un poco el aire acá, a mi globo, porque ya está muy tenso, y me faltan dos pellizcos más. ¿Por qué? Porque estos pellizcos que están aquí atrás me van a ayudar a que mis pétalos queden de esta forma y no se desarmen. Dos. Y el último pellizcos. Son cinco. Lo entrelazamos para que queden unos al ladito del otro. Este que está acá me sobró y lo voy a espichar. ¿Ok? Por ahora no se entiende. Por ahora tenemos en la parte de adelante cinco pétalos de una flor sencilla, ¿sí? Así. Y por la parte de atrás tengo cinco pellizcos. ¿Ok? Ahora vamos a tomar un excedente. En este caso estoy utilizando este globo de color cromado. Voy a hacer una burbuja como de tres dedos aproximadamente y la voy a convertir en un pellizco, amarrando cada extremo. Dos nudos, corto, ¿sí? Dejando un excedente para amarrar. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a ordenar? Yo voy a colocar este globo en el medio de estos que están aquí. Lo voy a introducir lo más pegadito que yo pueda camiseta. Lazo. Si yo lo coloco en acá en la mesa, ¿se ve mi proyecto? Pasa que eh... Sí. Sí se ve, entonces bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir acomodando los pétalos de esta forma. Pero a medida que yo voy acomodando el pétalo aquí adelante, yo atrás le tengo colocando un pellizquito detrás de cada uno. Y así lo voy a acomodar. Un pellizco detrás de cada pétalo para que no se vaya a desarmar. Tienen que estar bien entrelazados, así. ¿Sí? Vamos a acomodarlo mejor. Aquí quedaron por la parte de atrás, ¿sí? Y aquí quedó en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces ya tengo una flor simple, una flor sencilla en globoflexia, pero con un solo giro, usted le cambió la forma a la flor y se ve más delicada. Vamos a hacer la otra. Cuatro y medio. Sacamos un poco el aire y anudamos. Vamos a hacer un look como de tres deditos. Hacemos otro look. Y así lo repetimos cinco veces. Tratamos de hacerlo lo más parecido posible a todos los pétalos. Mientras más pequeñitos, más bonito. Bueno, este proyecto lo realicé el día de ayer en un en vivo, pero por fallas técnicas. Este se veía un poco distorsionado. Igual está grabado en la parte de los en vivos. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se conectaron, a mi comunidad hermosa de Telegram. Así que si tú todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que en la descripción te voy a dejar el link para que seas parte de esa comunidad, donde también voy a empezar a compartir like. Like por allí, por Telegram. Y este próximo seguiremos compartiendo por acá por YouTube. Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Para que cuando yo suba un video, te llegue la notificación. Vamos a hacer ahora los cinco pellizcos. Y bueno, esa es la forma en que podemos crecer en esta plataforma. Así que sígueme por todas mis redes sociales y apóyame con un like y con un lindo comentario si te ha gustado lo que has visto hasta ahora. ¡Ay! Se explotó. Se explotaron los pellizcos. Pero vamos a hacer algo que también podemos elaborar. Es que tenemos un globo y vamos a hacer los pellizcos aquí afuera. Uno, dos, tres. Este globo está muy tenso. Vamos a ver si no se me explota todo. Es que no quiero que se explote todo, sino sacarle un poquito de aire. Vamos a ver cómo puedo agarrarle aquí. Porque de aquí yo puedo sacar un pellizco. Aquí yo tengo cuatro. Vamos a agarrar y vamos a hacer otro. Cinco. Lo voy a relazar con esto para que sea el todo pegadito uno al lado del otro. ¿Ok? Voy a cortar. Lo voy a posicionar uno al lado del otro. No importa que estén de diferentes tamaños. Mientras más grandecito mejor. Entonces yo voy a posicionar estas flores, estos pétalos. Y con este excelente lo voy a enlazar. Lo más pegadito. Arriba. Abajo. Y así lo voy a enlazar. ¿Ok? También esta es una forma por si no puedes hacer los pellizcos continuos. Entonces. Ahora le vamos a dar de forma a cada pétalo. Le voy a dar vueltica. Y le voy posicionando un pellizquito detrás de cada pétalo. Siempre me apoyo de la mesa para poder posicionarlo. No lo hago así en el aire porque me cuenta un poco. No se queda en un solo sitio porque falta lo que es el centro. ¿Sí? Ya cuando le colocamos el centro ya queda un poco más estable mi flor. Lo voy a hacer un pellizco más o menos grandecito para que pueda abarcar acá por este espacio. Lo voy a posicionar bien, bien pegadito. Y así me quedó. ¿Ok? Ya tengo por acá. Tengo todas las cinco que voy a usar para mi buquete. Una vez que tengo todos mis cinco pétalos, yo voy a hacer lo que es la parte de la base. ¿Sí? Primero. Voy a utilizar cuatro globos 260. Cuatro globos 260 y este globo lo voy a medir. Sesenta. Como setenta y dos centímetros lo voy a hacer. Setenta y dos centímetros aproximadamente. Ay, ya le saqué más aire. Pero son como setenta y dos centímetros aproximadamente. El tamaño. Uno. Uno. O cinco pétalos como tú quieras medirlo. Aquí los mido para que me queden del mismo tamaño. Dos. Voy a inflar tres del mismo tamaño, pero me falta un marcador permanente o un lapicero, lo que tú quieras. Son cinco puffs aproximadamente, pero tienes que asegurarte de que estén todos del mismo tamaño. Entonces, yo tengo por acá las cuatro flores y una que se me cayó. Tengo ya mis tres globos. Por aquí tengo una florcita que se me había caído. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar de pie, no me gusta trabajar sentada. Siento que sentada estoy más enredada. Ahora yo voy a hacer un arito acá. Un arito no tan apretado, sí, mira, no tan apretado. Corto mis excedentes. Y hago otro arito. Me aseguro que esté del mismo tamaño. ¿Ok? Por eso es que yo lo mido antes de unirlo, ¿ok? Dos nudos y corto mis excedentes. Y repito con el otro. Y perdió. Vamos a cortar estos excedentes porque hay que cuidar siempre, siempre la mecánica de nuestro trabajo. Entonces, una vez que tenemos todos los tres globos del mismo tamaño, lo voy a dividir a la mitad, lo voy a enlazar acá. ¿Sí? Ya va, que no se ven derecha. Vamos a hacerlo aquí en la mitad. Y esta parte la voy a girar. Uno, dos. Ok. Con esto yo voy a tejer una flor. Pero yo me voy a asegurar de que se vea bien lo que yo estoy haciendo. Voy a... La mejor metodología que yo conseguí para explicar esta flor fue la siguiente. Mi mano izquierda, mi mano derecha. El globo que está abajo, de mi mano izquierda, este que tengo aquí agarrado, va a subir, este extremo. Voy a hacer una flechita hacia arriba. El de la mano derecha va a bajar. Y así, este. Ahora este va a ser el de mi mano izquierda. Tengo que hacer una flechita subiendo. Este va a bajar. Y así lo voy a hacer con todo. Sube este lado. Baja este. Sube este. Baja este. Sube este. Baja este. Sube este del lado izquierdo. Baja el del lado derecho. Y así. Mira. ¿Por qué te lo estoy explicando? Sube este y baja este. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Para que puedas entender la forma del tejido. Yo la sé hacer. Así ya conozco cómo va. Pero esta es la mejor forma para que no ustedes se te vayan a perder la secuencia. Entonces. Yo con mi mano derecha. Yo debo subir. ¿Qué vamos a subir? Vamos a subir este extremo. Vamos a bajar este extremo. Y subimos este extremo. La parte de las esquinas no la tocamos. Entonces. Este tiene que subir. Subo este globo. Y este lo bajo. Acá. Ahí. Ahora dice que este sube. Y este baja. Meto mi mano por acá. Subo este. Y este baja. ¿Ok? Ahí vamos. Y ahora este sube. Y este baja. Meto mi mano por acá. Por acá. Subo este. Y bajo este globo. ¿Ok? Bajo bien mi globo. Ahora dice que este debe subir. Este debe subir. Y este debe bajar. Meto mi mano por este lado. Para poder subir este. Y bajar. Este que tengo acá. Vamos con este. Este baja. Y este que está acá. Subo. Meto mi mano. Subo primero este. Mira donde va mi flechita. Y bajo el cielo. Y así. Mira. Me va quedando. Todo lo que tienen las flechitas hacia arriba. Están aquí. Están acá. Los de las flechitas hacia arriba. Y los de las flechitas hacia abajo. Están teniendo. Ahora me queda este que está aquí abajo. Que debe subir. Y este va a bajar. Miento mi mano por acá. Sube. Y este. Lo que va a bajar. Va a bajarlo. Y así me queda. Por la parte de atrás. Y así me queda por la parte de adelante. Esta es una flor. ¿Ok? Este es un modelo de flor. Lo he usado también como modelo de falda. Lo puede. Tiene varias funcionalidades. Lo puede usar como un sombrero. Como un porrón. Un matero. Como quieras usarlo. ¿Ok? Pero es un tejido que tiende a confundir un poco. Ahora vamos a inflar este. Cinco puffs aproximadamente. Esto es para hacerle el tallo. ¿Sí? En la parte donde yo voy a agarrar mi globo. Y yo voy a usar. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Estoy usando. Mucho. Vamos a usar 19 centímetros. 19 centímetros. Una burbuja de 19 centímetros. Y la repito. El mismo tamaño. Hacia arriba. Amarro acá. Anudo. ¿Sí? Ahora bajo con una burbuja del mismo tamaño. Y esta burbuja la voy a entrelazar en el medio. Para que ya me quede ahí fina. Lo bajo. Y así lo voy a repetir hasta cinco veces. Hasta cinco veces. A este le aplico un poquito de aire para completarlo. Si me alcanza. Si no. Agarramos otro globo. Vamos a ver acá. Y así lo vamos a enlazar. Y así lo vamos a enlazar. Un pedacito más largo. Para que me quede bien amarradito. ¿Ok? Con este excedente vamos a conectarlo acá. Ustedes me dirán. Bueno Cruz. Este. Este va a quedar así pintado. No. Este es para poder explicarlo a ustedes. Y si en tal caso. Ustedes agarran un algodón con el col. Y se borra. ¿Ok? No se preocupen que esto se quede borrado. Porque la idea es que. Esto nos llegue así al cliente. ¿Ok? Llevamos el este. De encancia arriba. Y así nos queda. ¿Ok? Este va a ser nuestro capuz. Este. Nuestro forrito. Para colocar las flores. Yo le voy a combinar con. Un turquesa. Este globo 160. Y hace una burbuja. Y lo voy a convertir en un pellico. Voy a hacer dos pellicos juntos. Ok. Tengo dos pellicos. Y voy a empezar a hacer perlitos. Uno. Siempre girándolo al mismo lado. Y aproximadamente al mismo tamaño. Sin soltar la primera. Listo. Se igual pica. Y la voy a medir aquí. Un lazo. Un lazo. Unido pellico. ¿Sí? Corto el excedente. Ya saben que tienen que borrar. Quitar con algodón. Con alcohol. Y la. Las. Las marquitas que hicimos. ¿Ok? Así. Ok. A esta hora solo falta conectar. Vamos a conectar las flores. La idea es que ellas queden aquí. Metiditas. ¿Ok? Entonces. El tamaño o el largo que ustedes deseen. Lo voy a conectar acá con cuidado. Voy por aquí. Con cuidado. Porque si mueven mucho los pellicos. Se desarman los pétalos. Así. Y voy a medir. Cuatro. Como siete deditos. Hago un giro. Me traigo otro para acá. Esta de aquí arriba. La voy a hacer un poquito más grande. La burbuja. ¿Ok? O la base. La voy a sostener acá. Y este lo voy a enlazar acá. Esta forma. Y aquí tengo. Tengo dos. Como a mí me quedó un excedente acá. Yo lo voy a enlazar de una vez. Lo voy a hacer por acá abajo. Y lo voy a traer hacia arriba. ¿Ok? Y aquí me queda todavía excedente para amarrar. Lo puedes ir haciendo así por parte. O lo puedes hacer todo completo. Como desees hacerlo. Si te ha gustado mi tutorial. Te invito a que me dejes tu comentario. Que me dejes tu comentario. Y me lo hagas saber. Para seguir compartiendo con ustedes. Tu más contenido de valor. La idea de estos. De estas tres clases. De convierte tu globo en arte. Edición enamorado. Es que puedas monetizar. Estos proyectos ahorita. El día del amor y la amistad. Y para cualquier ocasión. Porque un buque de flores. Lo puedes regalar en cualquier momento. Igual que el video anterior. Que cargué. Que fue un ocite en globo. También lo puedes regalar en cualquier momento. Así que. Mi intención es que tú puedas. Hacer de esto. Un negocio rentable. Ahora están todos. También por lo que te reenco. Y me queda una sola. Que la voy a colocar en el medio. Tú le puedes incorporar a esto. La cantidad de flores que tú desees. Ok. En esta oportunidad. Yo lo estoy haciendo con cinco. Porque estoy haciendo un buque pequeño. Sin embargo. Podría colocarle dos florecitas más. Quiero medir. Vamos a cortar acá. Yo creo que aquí está bien. Le doy un excedente largo. Porque con este mismo. Lo voy a conectar. Lo puedes colocar así. En todos los laditos. Ok. O lo puedes colocar. O lo puedes colocar acá en el medio. Yo lo voy a dejar así en un ladito. Porque tengo otra flor elaborada. El día de ayer. Yo compartí un corazón. Y le coloqué un corazón aquí así. Bien bonito. Ok. Puedes hacerlo con corazón. Que fue este corazón que compartí. Está en un placer de. El envío. O puedes colocar otra flor. Aquí adentro. Así. Ok. Vamos a colocarle esta fucsia. Sí. Lo que pasa es que esta tiene un pedacito de. De dache. Pero ya se lo pude despegar. Vamos a colocarle esa fucsia. Para que lo vean diferente. Sí. El corazón. Pues bueno. Yo lo realicé ayer en vivo. No lo voy a hacer hoy con este corazón. Lo voy a reservar por acá. Y le coloqué también unas maripositas. Como complemento. O como detalle. Tú le puedes colocar lo que tú deseas acá. La idea es que tú le puedas hacer tu creatividad. Ya sabes que si estás aprendiendo conmigo. Comparte tu proyecto. Compártelo. Mándame foticos al DM. Escríbeme al DM. Para yo poder ver. Que realmente. Mis videos están llegando. Y pues bueno. Están causando. Haciendo el efecto por el cual lo estoy haciendo. Y es que tú puedas aprender. Y vas a monetizar también. Y así vamos a acomodarlo. Esa es mi parte trasera. Bueno. Así ha quedado. Vamos a limpiar un poco acá. Así ha quedado mi buque de flores. Espero que te haya gustado. Mira. Así tú le puedes. Recuerda borrarle los detallitos. Los detallitos que hicimos aquí para el tejido. Espero que te haya gustado. Le puedes incorporar un globo con helio. Que tu creatividad sobrepase los límites. Así que con mucho cariño. Desde Venezuela. Es tu humilde servidora. Comparte contigo este buque. Que está en tendencia. Que lo he visto en las redes sociales. Y me atreví a realizarlo. Para compartirlo con ustedes. El paso a paso. Chao, chao. Mil bendiciones. Y espero tu comentario.